Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo me les ha ido? Les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en su canal Divas Este. Recuerden que mi nombre es Paola y para el día de hoy yo les traigo este mega tratamiento para que puedan ustedes recuperar su cabello que ya está maltratado, reseco, puntas abiertas. Este magnífico tratamiento les va a ayudar bastante. Si ustedes quieren conocer cómo es que se prepara este magnífico tratamiento para su cabello yo los invito a que se queden a ver todo el video. Si todavía no se han suscrito a este maravilloso canal recuerden que es muy fácil de hacerlo, es totalmente gratis. Simplemente ustedes se van a ubicar debajo del video y van a encontrar el recuadro suscribirse, van a darle clic a ese recuadro y automáticamente ustedes ya están suscritos a Divas Este. Tampoco olviden darle clic a la campanita de las notificaciones para que de esta manera YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. También para seguir con su apoyo no olviden dejarme un like en cada uno de mis videos, compartirlos con sus familiares y amigos y por supuesto en sus redes sociales y dejarme un comentario. Y si quieren apoyar económicamente el canal Divas Este, simplemente ustedes van a ir a la pestaña Gracias y ahí les va a aparecer un monto con el cual ustedes pueden apoyar económicamente el canal. Recuerden que este apoyo es totalmente voluntario. También no olviden ver todos mis videos con sus publicaciones y anuncios para que de esta manera mi canal siga creciendo cada vez más. Dicho todo esto, ¿qué les parece si comenzamos con el tema del día de hoy? Si ustedes están teniendo problemas de cabello reseco, puntas abiertas, cabello opaco, que no tiene vida, que no tiene seducidad, que está completamente deshidratado, para el día de hoy yo les traigo este magnífico tratamiento fácil de preparar y con muy pocos ingredientes. Adicional a ello, esos ingredientes ustedes lo tienen allá en sus cocinas. Vamos entonces a conocer todos los ingredientes, la preparación y cómo vamos a estar aplicando este maravilloso tratamiento con ingredientes naturales. Bueno, los ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy para nuestro tratamiento, para devolverle salud, vida, brillo, seducidad a nuestro cabello, cada uno de ellos pues contiene minerales, vitaminas y muchísimos otros nutrientes que nuestro cabello necesita. El primer ingrediente que ustedes van a estar utilizando es la linaza, así en pepita. También van a estar utilizando canela en polvo, recuerden que la canela en polvo es antimicótica, es antibacteriana, nos ayuda también a fortalecer muchísimo nuestro folículo capiloso, ¿para qué? Para que nuestro cabello crezca mucho más sano y fuerte. También vamos a estar utilizando avena, puede ser avena en polvo o avena en hojuelas. Este tipo de productos contienen minerales como el zinc, el calcio, el magnesio, el potasio, que nos ayuda bastante también con nuestro cuero cabelludo para que nuestro cabello pues crezca mucho más sano y fuerte. Para darle mucha más seducidad, para darle mucha más humectación a nuestro cabello, vamos a estar utilizando la glicerina pura, aceite de vitamina E o dos cápsulas de vitamina E, si no tienen vitamina E ni en aceite ni en cápsulas, ustedes pueden estar utilizando aceite de coco, aceite de ricino, aceite de oliva o aceite de almendras. Cualquiera de esos aceites ustedes lo pueden estar reemplazando por la vitamina E. Y por último ustedes van a estar utilizando una mascarilla para el cabello de la marca que ustedes tengan allá en sus casas o también pueden estar utilizando su acondicionador. Vamos ahora sí entonces a preparar nuestro maravilloso tratamiento del día de hoy y vamos a estarlo aplicando también. El primer paso lo vamos a estar realizando la noche anterior del día que vamos a estar haciendo nuestro tratamiento. Vamos a estar utilizando una taza de agua aproximadamente 250 mililitros como pueden ustedes estar notando ahí y a esta cantidad de agua vamos a estarle agregando 5 cucharadas de avena. Vamos a mezclar muy bien y vamos a dejar reposar durante toda la noche. Si ustedes viven en un clima muy caliente pueden estar guardando esta mezcla en la nevera para que no se les dañe. Pero si están viviendo en un clima muy frío lo pueden dejar bien tapadito sobre el mesón de su cocina. Al otro día vamos a hacer ya nuestro tratamiento y vamos a estar necesitando una hoyetica. A esta hoyetica le vamos a estar agregando una tacita de agua. Aquí sí es aproximadamente unos 100 mililitros y la vamos a poner a hervir. Una vez ya esté hirviendo el agua pues voy a estarle agregando 3 cucharadas de la linaza. De esta manera vamos a estar sacando el gel de la linaza porque es la que vamos a estar utilizando en la preparación del tratamiento del día de hoy. Una vez yo ya haya agregado las 3 cucharadas de la linaza simplemente mezclo muy bien y dejo hervir por aproximadamente 3 minutos. Bueno yo ya saqué lo que es el gel de la linaza ahora voy a estar utilizando el agüita con el avena. Primero voy a revolver muy bien recuerda que esta agüita con avena la dejamos reposar la noche anterior para poder luego ya mezclarla con el resto de ingredientes para nuestro tratamiento. Voy a llevar entonces a la licuadora la mezcla del agua con el avena. Recuerden haberla mezclado muchísimo antes de ya agregarla a la licuadora. Aquí yo ya voy entonces a estar también mezclando con el gel de la linaza. Para eso fue que cocinamos las pepitas de la linaza para poderle sacar el gel. Bueno ya tengo en mi licuadora el agua con el avena y por supuesto el gel de la linaza. Ahora voy a estarle agregando una cucharadita de la canela en polvo. Tiene que ser en polvo porque es que en la astilla nos queda como muy maluca y muy pastosa la mezcla. Ahí la voy a estar colocando y voy a tapar ya mi licuadora para poder mezclar muy bien los tres ingredientes que ya agregamos. Después de licuar los tres ingredientes que ya les presenté pues voy a estar colando este producto. ¿Por qué? Porque nos pueden quedar residuos tanto de la avena en hojuelas o de alguna de las pepitas que se nos hayan quedado de la linaza en el gel. Entonces yo sí prefiero como pasarlo por un colador. Bueno ya tengo mis tres ingredientes incorporados en este tazóncito. Ahora sí vamos a estar agregándole el resto de ingredientes y empezamos con la glicerina pura. Aquí vamos a estar agregando 10 goticas de la glicerina. No vamos a estar utilizando tanto pues porque ya nuestra mezcla tiene agua. Obviamente también tiene avena y el gel de la linaza son súper humectantes. No necesitamos más de otro ingrediente humectante más que las 10 goticas de la glicerina. Voy a estar entonces agregando también mi aceite de vitamina E. Recuerden que pueden utilizar dos cápsulas de vitamina E. Yo aquí voy a estar utilizando 6 goticas de este aceite. Si ustedes no tienen vitamina E pueden utilizar cualquiera de los aceites que ya les mencioné al principio y van a estar utilizando 6 goticas. Una vez ya ustedes incorporen las 6 gotas de la vitamina E simplemente mezclan muy bien estos ingredientes y ya vamos a ver cómo vamos a preparar nuestra mascarilla del día de hoy. Como la preparación del día de hoy salió bastante aproximadamente 250 mililitros de esta preparación ¿Qué es lo que yo hago? Que yo simplemente para cada vez que voy a estar aplicando este tratamiento sobre mi cabello yo tomo 6 cucharadas de esta mezcla. La otra mezcla restante la voy a guardar en el refrigerador. Aproximadamente me dura entre 7 y 10 días esta preparación. Tiempo suficiente para hacer mi tratamiento. Voy a estar tomando las 6 cucharadas para luego mezclarla ya con mi mascarilla o con el acondicionador. De esta manera pues nos percatamos de que nuestra mezcla nos quede muy bien de que podamos ya aplicarla sobre nuestro cabello de una manera más fácil. A mí en lo personal yo simplemente utilizo 2 cucharaditas de la mascarilla para el cabello. Recuerden que pueden utilizar la que ustedes encuentren en las droguerías y los supermercados. La marca de la que ustedes prefieran. Ya mezclé muy bien todos los ingredientes. Ahora sí la voy a estar aplicando sobre mi cabello antes del lavado. Voy a estar utilizando esta mascarilla en todo mi cabello. Haciendo también masajes en mi cuero cabelludo. Recuerden que cada uno de los ingredientes que estuvimos utilizando para este tratamiento pues tiene vitaminas, minerales y nutrientes que nos van a aportar para que nuestro cabello no se quiebre, no se estropee, no tenga puntas abiertas, tampoco se caiga tanto, crezca mucho más sano y más fuerte. Ahí voy entonces a estar aplicando el producto sobre mi cabello. Una vez aplicamos todo el producto por todo nuestro cabello, desde la raíz hasta la punta, simplemente dejamos reposar el producto por aproximadamente 45 minutos. Si lo pueden dejar por más tiempo, mejor todavía. Pero si no, pues simplemente lo dejan por 45 minutos y ya lavan su cabello como de costumbre. Y este es el resultado de haber utilizado este maravilloso tratamiento que les enseñé a preparar el día de hoy. Como ustedes se pudieron dar cuenta, no necesitan de muchísimos ingredientes y estos ingredientes ya ustedes los tienen allá en sus cocinas. Miren, le devuelve brillo, sedosidad, suavidad, por supuesto, humectación y controla muchísimo el frizz. Si ustedes tienen su cabello muy maltratado, les recomiendo que utilicen este tratamiento tres veces por semana hasta recuperar completamente la salud de su cabello. Si ustedes no lo tienen tan maltratado, lo pueden utilizar entre una y dos veces a la semana. Recuerden que una vez ustedes aplican el tratamiento sobre su cabello, lo deben dejar actuar mínimo 45 minutos para que sea mucho más efectivo. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden que este es su canal, Divas Esther, mi nombre es Paola. Si les gustó este video, no olviden dejarme su like, compartirlo con sus familiares y amigos y en sus redes sociales y por supuesto dejarme un comentario. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!